Así es, con el título, calificando autos de seguidores mundial, episodio 8 si no me equivoco Y pues si amigos, de nuevo tenemos aquí el bonito Supra MK5 El cual tuneé en el video de tuneando autos deportivos Y pues si, vayan a verlo porque ese video lamentablemente YouTube no lo recomiendo mucho Entonces vayan a apoyar para que YouTube lo recomiende poco a poquito Por eso es que lo estoy usando tanto, aparte de que es precioso, pues también lo estoy ocupando más Porque pues obviamente, pues quiero que YouTube lo recomiende, ¿no? Y pues por eso lo tengo siempre para que vayan a verlo Y en esta ocasión amigos, he elegido a un país el cual lo elegí porque es el segundo país que más apoya mis videos En primer lugar está México, que también ya salió en esta serie, fue el episodio 6 Vayan a buscarlo De todos modos hay una gran playlist en mi canal, ven a mi canal Ahí se meten a playlist y ahí aparecen todas las playlists que tengo Y vayan a ver qué países han representado, bueno, qué carro ha representado su país Ya ha estado Colombia, Argentina, Chile, México, República, no, no aguante, no, ya me hice bolas El Salvador, creo que también ha estado, no recuerdo Pero sí, en esta ocasión amigos, ha sido elegido República Dominicana Porque sí, ustedes son el segundo país que más apoya mis videos Así que muchas gracias, muchas gracias República Dominicana por apoyar los videos Sigan apoyando, sigan apoyando para ver si logran rebasar a México Que más del 39% de personas son los que ven Y pues República Dominicana solamente el, creo que es como el 15% Así que que esperan, compartan el video para ver si logran superar a México Y México no se dejen y compartan los videos para que República Dominicana no les gane, obviamente Así que sí amigos, sin nada más que decir, empecemos a calificar el auto de República Dominicana A darle Pues bien amigos, llegó la hora de empezar a calificar al buen Albert Y pues sí, él es de República Dominicana, el cual, pues sí, fue el que elegí Y pues sí, bien Para empezar he visto, me he dado cuenta mucho que en República Dominicana Como que quieren mucho los BMW Los autos marcas BMW es como que lo que más les gusta a ustedes, ¿me entienden? No sé, confírmenme en los comentarios Y pues sí, en esta ocasión vamos a calificar al buen Albert Con su buen, con su buen, bien, buen, no sé cómo se siga BMW Para empezar lo veo que está un poco normalito, basiquito, disculpen ese mensaje Lo veo normal, ya he puesto en silencio el celular, lo siento Y pues sí, como toda esta serie vamos a empezar a calificar de enfrente para los lados Etcétera, etcétera, etcétera Y creo que no vamos a calificar mucho porque creo que no trae muchas cosas Pero bueno, para empezar, vamos a empezar a calificar la parte de enfrente Lo primero que veo es que ya empezamos mal Porque a mi parecer no me gustan esos ledsitos azulitos Yo si fuera él se los quitaría, literalmente se los quitaría Quitáselos duro, se ven mal, se ven mal, sinceramente Así que, mal ahí No me gusta cómo se ven los ledsitos esos De ahí en fuera creo que los leds de los faros Ah, si están pintados, son igualmente color azul, si no me equivoco Pero bueno, lo único que no me agrada es eso, nada de eso De ahí en fuera, pues el white body está bien Me gusta mucho su spoiler, su cofre que ha elegido El techo, no sé si sea así blank Él se lo haya modificado negro O ya venga así en CPM Yo que sepa, no, yo creo que él lo ha puesto así negro Así que viene ahí, me gusta bastante Porque les da otro estilo Igualmente, con lo que son los retrovisores o espejos Como le llamen ustedes, creo que él también los ha pintado negros No sé si esos vengan negros Yo que sepa, ningún auto de CPM viene con los retrovisores negros Ah, no, sí, miren, el mío sí, entonces Bueno, no sé El polarizado es algo que no me agrada Es simplemente muy oscuro Muy oscuro y muy, muy Está mal, mal ahí No me gusta para nada tu polarizado, amigo Lo siento mucho Así que, en cuestión de parte de enfrente Le doy una calificación de 6 No me está agradando nada ¿Por qué? Porque, no, para mí arruinó totalmente el diseño del BMW Esos lechitos azules Así que, mal ahí Pero a ver Vamos a empezar con la calificación de la parte de los lados Que ha sido lo que más me agrada Me agrada bastante Vamos a ir a la parte donde hay luz Porque pues aquí, no sé Ándale aquí Uf, para empezar Los rines son los perfectos El... Lo que es el... El achaparrado también está perfecto Se ha de manejar súper bien este auto, literalmente Así que, en cuestión de los lados me agrada bastante Los calipers son color amarillos Así que, eso me agrada bastante Algo que se me ha olvidado Es que una de las reglas Era que... Que tuviera la bandera de su país en el diseño Pero ahora sí se me pasó, amigos Lo siento, lo siento Pero bueno En cuestión de los lados me agrada bastante Pero lo sigo diciendo El polarizado literalmente arruina todo, todo tu diseño Y aparte estás bugueado ahí Eso que, güey O sea, que traes ahí, bro No sé Pero bueno En cuestión de los lados Me gusta Le doy un 10 de 10 Y los rines son los perfectos Perfectos El color de los calipers igualmente son los perfectos El achaparrado es el perfecto Me imagino, lo repito Que se va a manejar bastante bien Y vean esto De arriba Me hubiera gustado más que Le hubieras puesto en vez de así todo negro Le hubieras puesto un poco de fibra de carbono Eso hubiera hecho que resaltado Hubiera resaltado todavía muchísimo más tu polarizado Pero sí En cuestión de los laterales Pues le voy a dar un 10 Defectos Pues No tiene la bandera de tu país Lo siento, se me olvidó El polarizado está mal Y ya Así que entonces le voy a bajar Una calificación Y ahora por el momento Trae 8.5 En cuestión de los lados Muy bien ahí Vamos a ver la parte de atrás Lo repito No trae muchas cosas Entonces por eso estoy Voyendo algo rápido No, literalmente lo trae clean No trae ni siquiera Ni un alerón O sea, trae ese como aleroncito Pero muy chiquito Que no sé si ya venga de serie El alerón lo trae Este... Muy chiquito Eso me gusta No trae placa No trae simplemente Nada Es un auto que lo quiso dejar Prácticamente así limpio Yo le dije ¿Sabes qué? Trae tu mejor auto Y él me dijo Este es el mejor que tengo Y pues sí Está muy básico Lamentablemente no trae la bendición Mal hay República Dominicana ¿Qué está pasando? ¿Su representante Los estará representando bien? ¿O los estará representando mal? No sé Comenta, comenta Si eres de República Dominicana Y di si te está agradando O no te está agradando A mí en lo personal Sí me está agradando bastante tu auto La verdad me agrada bastante Simplemente como lo has dejado Lo único que lo repito No me ha gustado Ha sido el polarizado Y ha sido Creo que en sí Ya nada más Es lo único que no me ha gustado mucho De ahí en fuera Todo está perfecto Literalmente En sí no hay mucho Que calificarle este auto Amigos La verdad Las únicas modificaciones Que traen Sí ese color El polarizado La calquita de arriba Los rines El color de calipers Los LEDs esos Que arruinan totalmente el auto Y el color de la tira de LED De los faros De ahí en fuera Pues no trae nada Está bastante Bastante básico Bastante bonito Supongo que también Le ha puesto el white body Que es el cofre Los spoilers laterales Laterales Los traseros Y el frente Que hace que simplemente Sea perfecto Este auto Literalmente Pero vean Literalmente lo único Que lo arruina Son esos LEDs Esos LEDs lo arruinan Pero de ahí en fuera El auto está Increíble Para que se vea mejor amigo Como recomendación Intenta hacer el diseño Del logo del BMW Pone la bendición Obviamente Igualmente aquí Luego del BMW Y la placa La placa Y haría que se viera Mil veces mejor tu auto Porque se vería clean Se vería chulo Así que Vamos a hacerle Sus tomas ¡Suscríbete al canal! Pues bien amigos Llegó la hora De darle su calificación Al buen Albert O Y pues obviamente A A lo que es República Dominicana Le voy a dar Una Calificación De Ocho Ocho de calificación Porque si no Trae tantas modificaciones Para empezar Está en su categoría Euro clean Ok Euro clean Porque pues Europa Y pues está clean Está limpiecito Está bonito Está elegante Lo que es Pero ¿Por qué no le di el 10? Si está en la categoría Euro clean ¿Qué pasó? No me gusta el polarizado Se lo dejaría Como el mío Que es así Un poquito más bajito Un poquito más bajito Un poquito así Que se va al interior O sea así Elegantito No me gustan Los leds De aquí en frente Entonces Por eso Tu calificación Y aparte No trae la calca Si hubieras tenido la calca Habría sido un 8.5 Ya te los da De ahí en fuera Muy bien República Dominicana Tuvieron un buen representante Y pues sí Calificación De 8 Muchas gracias Así son los Calificando autos De seguidores Para mí Este Yo los califico Uno por uno En su país Por eso se llama Calificando autos De seguidores Mundial Porque voy a estar Calificando autos De todos los seguidores De todos los países Que me siguen Por el momento Vamos en el episodio Número 8 Y Ha sido República Dominicana Muchas gracias República Dominicana Por su apoyo Muchas gracias a todos Por su apoyo Les recuerdo que Mi Instagram Está en la descripción Vayan a apoyar Todas mis fotos Vayan a apoyar Todas mis historias Ya que ahí aviso Cuando voy a hacer Algún video Y entre más atentos Estés a mis historias Más probabilidad Tendrás de estar En un video Así que muchas gracias Suscríbanse Dejen su like Y nos vemos en el próximo video Que recuerden que el SIDA SIDA